Yo me dedico a cantar, mi trabajo es cantar y entregarle lo mejor de mí al público. Yo soy una profesional y siempre he tratado de serlo y de cumplir, soy excesivamente puntual, soy excesivamente entregada, yo dejo mi alma y mi corazón cada que me paro en un escenario grande, chico, mediano, lo que sea. Yo ahí lo dejo porque es mi mayor pasión, pero sí ha habido sacrificios importantes los cuales han tenido que ver para que yo hoy cumpla 25 años como solista, pero pues también eso se agradece, ya sabía yo a lo que me iba a enfrentar y además luego con mucho amor y con mucha pasión. Me arrepiento por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento. No fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos. Me perdí creyendo en ti. Me arrepiento. La soledad también es de buena compañía y nunca le he tenido miedo. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Me arrepiento. Yo decidí dejarte ir. Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada. Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Me arrepiento No será fácil levantarle Pero no seré la víctima del cuento Si algún día te das cuenta de tu error Me haces decisión del tiempo Decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Y no me arrepiento de dar No me arrepiento de dar No me arrepiento de dar A la gente que no ha creído en mí En esta carrera Y que no me ha apoyado Me han hecho más fuerte Así es que también Muchas, muchas gracias Porque de todo se aprende Gracias. Los quiero, que no se les olvide. Y acuérdense chicos, 18 de mayo y todas las fechas vienen en sus redes sociales de toda la gira de 25 años.